Música Claro que si, ya voy Creí yo, que se iba a salir con la suya Comacio oficial, que esta pasando Miren todo, como decoré el lapo de navidad en mi casa Presta pa' acá niño Este celular ya es mío Y que árbol de navidad Oigan, se lleva mi celular Auxilio Ese hombre le acaba de robar el celular al niño Tenemos que hacer tiempo hasta que llegue la policía Si, ya se Se me ocurren ni ideas, vamos Vamos Va a pasar mucho tiempo en la cárcel Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra Camine Si no, el tiempo se